¿Qué tal Tamaulipas? Soy su amigo y servidor Alejandro Rojas Díaz Durán. Pues yo sigo ayudando al presidente López Obrador a limpiar de corrupción a Tamaulipas. Y estoy redactando la denuncia que voy a presentar contra el exgobernador Egidio Torre Cantú, quien es quien debería estar en la cárcel y no Genio Hernández. Todos sabemos que hubo un pacto de complicidad entre Egidio y Cabeza de Vaca. Primero, para entregar al PRI a Cabeza de Vaca y segundo, para comprar su impunidad. Gastó, dicen mil millones de pesos, pero no va a poder, no se va a poder esconder del brazo de la justicia. Ya descubrimos las 52 empresas factureras en donde se robó Egidio Torre Cantú dos mil millones de pesos del dinero público. Y también estamos buscando tres mil millones de pesos de los doce mil millones que ejerció en materia de seguridad pública y que dejó hasta sin becas a los jóvenes. Y además con una deuda de cuatro mil millones de pesos a todos los tamaulipecos. INVE nos va a poder explicar de dónde carajo sacó 340 millones de pesos para comprarse una mansión de 340 millones de pesos, tal como lo documentó nuestro amigo Paco Chavira. Así que estén pendientes, porque voy a limpiar a Tamaulipas y luego lo voy a reconciliar. Y esta semana habrá noticias muy buenas para Tamaulipas, porque Vaca va a caer. Y Egidio también, porque son uña y mugre. Y un par de compadres van a estar en un penal de máxima seguridad. Nos vemos Tamaulipas. Gracias. Tamaulipas. Tamaulipas. Tamaulipas.